Hola amigos, hoy estamos en un nuevo video y hoy vamos a mostrar este paquete de micro y tiene a sin nombre, Hulk creo que es este vato, y este es sin nombre, un esqueleto fuerte aquí dice, en la parte de atrás tenemos a otros compas, ahí tenemos a este creo que es un vato, el esqueleto, el esqueleto yo lo había visto, este número, yo lo había visto que nos quedó por el jardín, una vata y otra vata, y después lo voy a abrir, no puede ser, aquí tenemos a, a este, no se que rayos es, tengo el juego, pero no se si este es un pepe, no sale, tiene su capa, aunque estuviera chica que se lo puedo ir a quitar, y no hace nada, una de la cabeza, una de las manos, una que no tiene para mover, como los otros, tenemos la cabeza, perdón por el sonido, pero si viene en la caja, así es, voy a pausar el video, bueno amigos ya, aquí esta, este si puede mover los brazos, eso es bueno, la cabeza, voy a ver para arriba, no, nada más, no, nada más, así, es como el estilo, no se le pueden cambiar la cara, oye, también los pies, y se pueden poner, a ver, lo tienen aquí, y puede sostener varias cosas, como su arco, bueno, si, creo que si, bueno, no me acuerdo como se llama ahí en el micrófono y en este compa tiene slime si parece un slime y se le puede poner por ahí de hecho que es o no se ahi se ve se lo puede poner tambien al otro osea dice quitar pero tiene su este si si se lo puede poner es un slime para que cuando salte se lo ponga ahí y salga volando y tambien al otro se le puede poner el arco esta y voy a traer al Steve para que vean que son iguales bueno chicos lo que me refiero es de que con estos que esto es un estilo normal se lo puede tambien mover vamos y este tambien se lo puede poner la espada de Steve es igual es igual que Steve nada mas que y tambien aqui esta el golem y hierro este no puede, este si puede agarrar el slime ya ya y lo puede vencer facilmente ah y dijeron y si se preguntaron leo oye por que dices que se puede intercambiar la cara bueno porque con este bueno con este se les puede cambiar la cara tengo la otra nada mas que ahorita ahorita no esta conmigo bueno se los pueden cambiar tambien tambien la de Steve por eso tiene como esta rollita y asi esta tiene una enojada y este tiene una como esta normalita esta feliz y tambien tiene una como de tipo preocupado algo asi pues ya esta aqui estan los muñecos del maica del maica dungeon el original o el de el banjons esta el mismo tamaño del golem creo o si cierto ahi estan ahi estan los compas y pues bueno amigos bueno ya se murieron